Y ya empezamos rápidamente este primer encuentro en Losers Losers Final Vemos al equipo de Olimar y Diegón Contra Palutena y Potter Si, ya se que dije nombres y tags combinados Pero ese es el punto Vemos ahí ya conectando a Diegón sus smashes Vemos los combos de Potter Logra hacerle más combos No, se suelta gracias al impecable trabajo De cuatro personas puteándose entre sí No hay problema Vemos aquí al señor Rugar Rugar, te amo Adiós Vemos, uy Vaker que logra Logra mandar para afuera a Potter Pero todavía no es suficiente Ya estos stocks En cualquier momento se nos pueden ir Ya son stocks en rojo Significa que se nos pueden ir Y se nos va No, todavía no se nos va Ese X-Crossing Bank no es suficiente para quitarle el stock Pero ese dash attack tampoco Están viendo quien le quita primero el stock Y Potter persiguiéndolo hasta el infierno Doble spike de parte de Potter Muy bueno Vemos ahí ya el equipo rojo manteniendo la ventaja En este segundo encuentro Uy, pero DIGON con ese off Llevándose los dos Los dos stocks Y ahí vemos Vemos los downs Viene la sale Viene el hype Ya cada vez nos vamos a poner más hype Vienen los off Y haces también de DIGON Conectándolo Haciéndole cada vez más procentaje Y el equipo rojo vuelve a tener la ventaja procentral en este momento Vemos ahí a Mane intentando mantener a este DIGON Afuera NER Otro NER No conecta Llega Olimar Y lo salva de ese string de combos en este momento Eso, Dios En mil Mandando a este Potter a las manos de DIGON Y quitándole el spike Muy tempranamente Eso ya se vio de parte del equipo azul Rápidamente Wow Muy bien de parte del equipo azul Mantendiendo ese spike Contra el escenario Es suficiente para llevarse el stock Y eso se vuelve rápidamente Un dos contra uno Veremos Potter si logra hacer el comeback Eso se ve complicado Ya que son tres stocks Pero como dije Nada más es imposible Aquí en LCA Vemos ahí a Potter Manteniendo su distancia ¿Será que se nos va? No Conecta ahí la entrepierna de DIGON Pero todavía no es suficiente para llevarse El stock Conecta ese upv Fuera del escenario Cambio a Charizard Uy Down tilt Forward Lo mantiene afuera Todavía Down smash ¿Será que se nos va? Y lo intercepta con ese upv Llevándose el segundo encuentro No, es el primer encuentro ¿Verdad? El primer encuentro Disculpen ustedes Llegó un E-1000 Bastante buen juego De parte de los dos muchachos Muy exclusivo Igual hace rato Empezaron perdiendo Y rápidamente Dieron la vuelta Con esos smashes Esos stocks tan tempranos Muy buen trabajo en equipo De parte de Emilio Llevándose el primer encuentro Ese se pone cada vez más bueno Y ya Así de rápido Así de Así de rápido fue el encuentro Y así de rápido nos vamos ya Al segundo juego Aquí Losers Final Mejor de tres Avanzan a la A la gran final Contra Beto y Senkai Pero por lo mientras Regresamos a Pokémon Stadium 2 No hay cambios No hay nada de cambios Vamos a ver ahí Un juego Uy ya están un poco más Tranquilos Están más serenos Al parecer Porque ya empezaron los golpes Ahí de parte de los dos equipos Vemos ahí Los cuatro monos Con porcentajes blancos Bueno ya empiezan a verse Amarillos Un poquito más El equipo rojo Ya está manteniendo Un porcentaje Un poquito más alto Emil manteniendo su porcentaje Ahí interceptando A Potter Está volando Y lo intercepta Con esos golpes Vamos a ver El equipo rojo Con esa pequeña ventaja Si logra Ya hacerle más daño Y que Diego Será el encargado De llevarse Esos stocks Gracias a los smashes Que ya pudimos Presenciar en el juego pasado Que se los llevaron De manera rapidísima Misipo tal vez De Diego En este momento Vamos a ver Ahí Side B Up Up smash De parte de Emil Todavía no suficiente Y eso Pero de Diego Si es suficiente Para quitarle el stock Se lo manda a su compañero Pero no lo logra Si se llevaba Si se lo llevaba Hubiera sido el final Del equipo rojo En este momento Pero no Logró hacer un DJ Para adentro Y se salvó De ese secuestro Bien Diego Está jugando impecablemente En este momento Manteniéndose su vida En 137% Pero el up smash De Manning llegó Dijo Sabes que Vas a landear aquí Vas a landear En mi up smash Me lo voy a llevar Se lo llevó Se lo lleva Dos por uno No Diego Reacciona Emil Dijo Sabes que te lo pongo aquí Tú dale tu up smash Es todo tuyo Y Emil también Así reaccionando Rápidamente le quita el stock Con ese spike Un spike Que ya hizo que El equipo rojo Esté nada más Y nada menos Que dos stocks arriba Diego Cargando ahí El smash Sin pena Sin miedo Sin nada Sin vergüenza Ahí lo está manteniendo Side down B Que conecta Potter manteniéndose Afuera Y el secuestro De Diego Rápidamente se lo lleva Ya vemos Al equipo rojo Con dos vidas Solamente Será momento ¿Será que se lo lleva? No Cuidado Vemos ahí Un oso Es que sí Conecta Claro que sí Pero no suficiente todavía Para llevarse el stock Lo lee Le conecta Otro Sideby Ya no le pudo leer Ese smash Este dilema Sigue a salvo Sigue soportando A pesar de tener 126% Se mantiene afuera Este Emil empezó a atacar A su compañero Por alguna razón Pero no hay problema Porque sigue teniendo Esta ventaja Lo mantiene afuera Potter Se da que regresa No regresa Spike No logra conectar Ese spike Logra regresar Sano y salvo Diegón afuera Le conecta Uy Le conecta El nerd De este Diegón Y el vaquero De este De Mane Manteniéndolos Ya todavía Con una desventaja Un 2 contra 1 Vamos a ver a A Mane Ahí manteniéndose La raya Con 119% Lo mantiene afuera Será Escar No No hay Escar No hay Escar No hay nada Todavía no hay nada Osmas Que no logra conectar Lo mandan a la otra esquina Todavía regresa Buen día Y de parte de Mane Será que se nos va Osmas Los dos están cargando Osmas Se nos va Nerd No van a conectar Déjame grabar Putos Se nos va Hay unos más Y Backthrow Un backthrow es suficiente Para llevarse El stock 2 a 0 Wey Se los van a llevar Damas y caballeros Esos menes de LFT No sé qué Están haciendo Con su cámara Malditos Eh No estoy en el chat Wey X Ah si Hace rato Me los mandas Wey Están poniendo Mi filtro de mujer Mientras estoy Casteando Malditos Los odio Pero bueno No hay problema Porque Eso estuvo muy high Vemos aquí A Diegon y Emil Ya 2 a 0 En contra de Poten y Mane Veremos Si este será El último encuentro O si nos vamos A un cuarto O tal vez Un quinto encuentro Eso no lo sabemos Lo descubriremos En los próximos Mínimo 8 minutos Que dudo Muy Mucho Dudo muchísimo Que tardes 8 minutos Yo le calculo Unos 3 Unos 4 Más tardar Porque eso cada vez Se pone más y más Intenso Y nos vamos A Mementos Mementos La nueva stage De Smash Que tiene una música Increíble Muy buena Ahí vemos a Emil Bailándole Eso Esa música Es contagiosa Todos lo sabemos Y esto se va a poner Muy Pero muy High Están listos Yo estoy listo Así que Arrancamos Y nos vamos Ya directamente A este tercer encuentro De luces final No hay cambios No hay cambios Y nos vamos Ya a Mementos De la música Más increíble Que hay ahorita En Smash Esperemos el siguiente DLC Si le puede hacer competencia A ese soundtrack Que lo dudó Sin embargo Vemos ahí Un juggling De parte del equipo rojo Haciéndole ya 61% A Digon Digon Ok Está con problemas En este momento Porque lo están Usando Como bolsa de papas En este momento Será 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 No se va Llega No llega Si Lo mantienen afuera Regresa Y Dijo Sabes que Yo tendré mucho porcentaje Pero tú no mucho Así que te voy a secuestrar Y te voy a tontear en la cara Vemos ahí a Digon Haciendo el disrespect En este momento Mane manteniéndose Manteniéndolo A base de Neres Afuera del escenario Pero Logra regresar Ya que conecta Uy Ya Ya puso el con 73% Pero no se quedan atrás Todos tienen porcentaje rojo Y tienen prácticamente El mismo porcentaje Y las mismas vidas Vamos a ver esto Cómo se desempeña Vemos al equipo Uy ¿Será? 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 Uy Mis timing De parte de Digon Le rompió el escudo Y por unos cuantos No le logró conectar Ese Warlock Points Que hubiera sido Devastado Hubiera sido Desvanecido Así como Thanos Desvaneció a medio universo Ya se nos hubiera ido En este momento Pero no fue así Así que Eso sigue Y ven Y Potter Así como no se desvaneció Se encarga de quitarle El estoque a Digon Es más Pero Digon dijo Me quedas Me quitas la vida Pues yo se la quito A tu compañero Vamos a ver Digon afuera Cuidado Situación peligrosa Veíamos a Potter Con intenciones De limpiarlo Pero llegó Emil Llegó Emil a su rescate Y Emil todavía Con tres vidas Increíblemente Todavía tiene tres vidas Está tanqueando En este momento Y Estaba tanqueando En este momento Ya no Vemos ahí Los combos De parte del equipo rojo No logran conectar todavía No se están bien calculados Tal vez en un futuro Logremos verlos En su plenitud Pero en este momento Les están costando Tal vez Un poco de trabajo Y vemos al equipo azul Aprovechándose de eso Digon en su última vida Con 109% Se ve muy difícil Esta situación Para el equipo rojo Tal vez Pero Nada Es imposible Downby que logra conectar Uy Buena cambio de Pokémon Que le logró quitar Le leyó ese side beat Y le conectó Su propio side beat De este Charizard Su Fair Blitz Para quitarle el stock Una vida Una vida Cada quien Cada integrante del equipo azul Será que le dan la vuelta Si le quitan la vida A Potter y a Mane Se verán en graves problemas Lo dudo Será difícil Uy Se va para afuera Logra regresar Spike Será Spike No será Spike No Escar no logra conectar Pero del otro lado Vemos a Mane Ahí conectando combos A Conectándole combos A Digon Digon manteniéndose afuera Emil regresa Si logra regresar Diego ya quiere esos Ya quiere esos Esos stocks Los ansiedos Los anhela Y A Potter como nada Como si nada llega Un upper Un downer Y se acaba este encuentro El equipo rojo Por fin Ya está dando señales de vida Se lleva este tercer encuentro Dos a uno Nos vamos al cuarto juego Como les dije Nada está escrito en el SA Nada está escrito en Losers final Así que nos vamos al cuarto Encuentro Vamos rápidamente a visualizar Aquí nuestra Zona de chat Todavía no hay nadie Que está comentando Gracias a todos Los que nos están viendo Ya veo aquí Muchísimas caras Tanto conocidas Como no tan conocidas Gracias por sintonizarnos Estamos aquí en el SA En el SA En la luz Es final de nuestro Torneo De dobles Y después de esto Vendrá Grand Finals Y después de esto Vendrá Ya nuestro afamado Torneo de singles No sé cuándo seamos No he visto cifras No he visto nada Yo he estado aquí Todo este rato Desde que empezamos Este torneo de dobles Es un placer Para mí acompañarlos Desgastarme la voz Por ustedes Es muy bueno Así que Gracias por sintonizarnos Nosotros estamos aquí Para ustedes Para su deleite Y Por lo mientras Al parecer No hay cambios ¿Habrá cambios? ¿No habrá cambios? ¿Será? ¿Será? ¿No será? ¡No! Nos vamos exactamente igual A este cuarto encuentro Y esto Se pone cada vez Más Y más hype Potter y Mane Contra Emil Y Diego ¡Uy! Tauran City Este Este no lo habíamos visto El día de hoy Aquí en stream Que bueno que lo veamos Es uno de mis favoritos Vamos a ir directamente A los francazos A los golpes Vemos ahí conectando Esos aéreos Ya haciéndole 45, 51, 56, 56, 56, 59 Muchísimo pasantaje El equipo azul El equipo rojo Está manteniendo Un control total En este momento Del escenario Manteniéndolo afuera Joglin ¿Será que se nos va? No Logra regresar Gracias a su equipo Que logró Ahí extraer un poco A este Potter El equipo rojo Y el equipo rojo Ya con porcentajes Muy altos Vaya Eso fue muy rápido Apenas 30 segundos En el encuentro Y vemos al equipo rojo Ya con Con este porcentaje De trozos Mientras que el equipo El equipo Super Perdón Mientras que el equipo rojo Se nos va Ese es más Que es muy tardado Hace que Mane reaccione Rápidamente Y le conecte Su propio es más Llevándose El stop de Digon Olimar Por los cielos Logra regresar Veremos 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 Logra regresar Si Emil regresa Uy Y ahí No hay tech Pero todavía sigue A sano y salvo Mane A pesar que tiene Bastante personaje Chocó de manera rara Contra el stage Y logró sobrevivir Al parecer Potter con una vida menos Pero ese Uy Buen día De parte de Emil Salvándolo Salvándolo de ese Off throw Más bien Pero ya ese Uy no Se lo llevó Se llevó Potter a su compañero Y también De una vez A 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 Otra A 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 Segundo Spike, no vemos dos segundos Spike, pero tal vez unos 10.000, sí, no, no hay nada Ahí es, los dos llegan sanos y salvos Vemos a Emil para afuera, uy, casi, casi persiguiéndolo Este Mane con ese upper, pero no logró conseguirlo Otro dos más que este, no conectó, Downby, mantiene a Potter afuera Veremos a Potter intentando regresar, luego regresar sano y salvo Vemos ahí a Diego conectando esos aéreos, uy, buen parril de Diego Buen regreso inteligente atacando a este, uy, a este Mane, pero logró regresar ¿Será que regresa? Sí, ahí manteniendo la presión Emil del escudo contra este Potter Y un Down, un Backthrow, wow, cuatro Stokes contra uno en este momento Una situación muy difícil en este momento para Emil Veremos un milagro, veremos algo excepcional de parte de Emil Que logra llevarse un Down Smash, uno de los Smashes más rápidos del oeste Que una equivocación de parte, al parecer, de Mane logra regresar Mane tal vez con problemas en este momento Porque creo que dice como la segunda o tercera vez que se mata en este torneo Pero bueno, igual mantiene todavía la delantera Está teniendo todavía la ventaja, dos contra uno Este Emil jugando pacientemente, está jugando bastante bien También el equipo rojo está, no está atascándose con ataques Están rotándose uno a uno, a ver quién de los dos ataca Alcanza ahí ese upper, los dos buscando el upper o el up B Pero Mane es el que se encarga de quitarle el stop con ese upper Y esto se iguala, el marcador se iguala rápidamente Dos a dos, yéndonos como se los dije, es posible Y así fue, a un quinto encuentro Va a haber, va a haber counterpicks No lo sabrá Vamos a ver qué sucede en este momento Se va a poner muy bueno ¿Quién se llevará este ticket directo? A mínimo segundo lugar Ya con premio aquí en LSA Dobles, vemos ahí a los muchachos En la pantalla derecha No sé qué están haciendo Están con el filtro de mujer Están ahí sonriendo Están enseñando cosas A ver, quiero ver eso ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Es él! ¡Es él! ¿Sí? Ponlo en la cámara, güey Ponlo en la cámara ¡Ponlo en la cámara! Ahí vemos a C Bastante sexy, Dios mío ¡Qué rayos! Sí, 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 claro Esta cámara hace milagros Hace ese filtro ¡Wow! Bueno, pero bueno Ese no es el tema Porque el tema aquí es El quinto encuentro Último juego de Losers Final Para ver quién avanza A la Grand Final Y vemos Sí, en cambio de parte de mil Vemos a su aguachil En este momento aquí En el quinto encuentro Y nos vamos a Smashville Vieron que Tauna City tal vez no les combinó tanto Estaba muy, muy grande el escenario Estaba bastante grande el escenario Así que, pues bueno Mejor nos vamos a uno más pequeño Con una plataforma radio Que ya no se mueve Ya no se mueve Porque Hashtag No No Hazards Pero por lo menos Vemos que les está funcionando Bastante bien Porque ese Amosmash Es encargado de llevarse El primer stop rápidamente A Mane Apenas en los primeros 25 segundos Del encuentro Mientras los demás Integrantes del equipo azul Y también Potter Tienen porcentajes Digamos Naranjas en este momento No son muy altos Vemos ahí Parry Pero igual no le importó Ese multillaba A Potter Igual te lo voy a conectar Vemos a Uy, Diego sin salto Pero logra regresar Gracias a ese error Y ese Smash de Mane También es encargado De llevarse el stop Otro Opsmash Cuidado Ese Opper No logra No logra conectar el Opper Este Mane Pero sí Potter llevándose el stop Este Potter manteniendo su tercera vida Tanqueando en este momento Vemos los combos No logra conectar ninguno Sí logra conectarlos Ahí estamos viendo Ya haciéndole 33% 39 rápidamente A este Diego Bastante bien Pero ya lo están manteniendo Fuera Saben que tienen que quitarle El stop en ese momento Cargando a Strauss Opsmash Todavía no Llega Potter con su hojita Lo interrumpe Mantiene todavía Potter afuera Logra regresar Muy bien Potter está de un lado a otro Ya gracias a su porcentaje Pero logra Todavía Todavía sobrevivir Muy buena recuperación Inteligente No agarrándose del edge Está Sabe que tiene que sobrevivir Cuidado Ese Opsmash Sin miedos Al éxito Este Diego Conectando a Opsmash En frente de sus adversarios Vamos ahí Con complicaciones Para quitarle el stop A Potter Que puede ser El que haga la diferencia En este momento Uy pero el Neer El Neer es suficiente Para quitarle el stop Ahí Regra Pero no hay Punish en este momento Vemos ahí Cuidado Será que se nos va No logra regresar Este Diego Si llega sano y salvo Potter ahí cuidándose Pero Mania Es el encargado De quitarle el stop A su compañero Se va a hacer un lado Para no caer en el esmash El Diego Lo mantiene Uy Uy Bastro que le quita el stop Vaya Esto no me lo esperaba Realmente Esto fue bastante Imprevisto Y este encuentro Cómo se desempeña Estos dos Buscando el spike Los dos casi casi Viendo quién de los dos Spike Quién de los dos Mantiene a su contrincante Afuera Diego con dificultades Para regresar Mientras del otro lado Vemos a Potter Manteniéndonos afuera Uy Juggling Juggling Y ese upper Upper de parte de Mania Se llama el stock De Digon Situación peligrosa Para este Emil Será que haga un comeback Será que haga un milagro Uy Si lo logra Lo logra conectar Pero se zafa Al parecer se zafa De ese upper Por la velocidad A la que iba Ahí mis tipos De parte de Potter Pero un mistiming También de parte de Emil Hace que no le pueda Conectar ese grab Situación peligrosa Pero todavía Este Emil puede sacar La casta en ese momento Uy Cuidado Casi le conecta A su propio compañero Burry Será será Uy Situación difícil Complicada Para todos Estamos allá afuera Hasta la esquina Un forwarder Todavía no suficiente Para quitarle el stock Forwarder De este Potter Será que se lo lleva No se lo lleva Situación de Esgard Lo mantiene afuera Será que se va Será que regresa Logra regresar Y Ese vaker Se lo lleva Damas y caballeros Nuestros ganadores De losers final Que avanzan a la gran final Son Potter Y Mane Apenas haciéndole Un reverse view Bastante bueno Felicidades a estos muchachos Se nos van Directamente Con su ticket Gran final Que vayas con tu